La Municipalidad Provincial de Guaylas te informa. Entonces no ha existido ninguna observación, ningún problema. Se va a proceder a tener las palabras del señor, del director Luis Flores. Me es un momento honroso dirigirme a cada uno de ustedes para manifestarles el apoyo que está en pie del señor alcalde Fidel Broncado Vázquez. Entonces, debo reiterarles que estos biodigestores son de mucho apoyo para nuestra institución y para nuestra comunidad, por lo que cabe agradecerles, ya que con esto es una muestra de apoyo a nuestro caserío y también para el uso, más que todo, para la conservación de nuestro medio ambiente, ya que en la actualidad nuestro medio ambiente viene a ser vulnerable en las grandes ciudades y no hay que ir a las grandes ciudades sino en nuestro callejón de Guaylas. Yo sé que en nuestro caserío, en nuestras comunidades, es muy importante esta obra, estos proyectos, porque permite preservar nuestro medio ambiente. Y además, quiero reiterarles que esta ayuda va a beneficiar en gran parte a toda la comunidad y más específicamente en nuestra institución educativa, porque va a beneficiar a 72 niños que albergamos en esta casa de estudios. Es por cierto que nosotros contamos con dos servicios higiénicos que anteriormente, el 20 de octubre del 2009, se inauguró conjuntamente con estos dos ambientes que observamos. Muy lindo, por cierto, justamente tuvimos presencia del doctor aquí. Y hoy día tenemos nuevamente la visita para hacer la inauguración de estos digestores. Agradecerles a todos, nuestras autoridades provinciales, por este apoyo, por esta ayuda que nos vienen quizás cumpliendo con su trabajo. Y a todas nuestras autoridades locales por esta ayuda. Muchísimas gracias a toda la comunidad, muchísimas gracias a todos los presentes. Hoy día estamos con una inauguración de estas biogestores. Gracias, señor alcalde. Acá dejas de mi gestión casi seis proyectos construidos, como ahora estamos ya al final. Primero hemos hecho, este colegio estaba como un cuadrillo, hemos hecho cambio. Segundo, en segunda gestión hemos hecho empate de la cartera Ticrapa-Loma. Y tercer proyecto hemos hecho, es dos aulas de Cacerio de Ticrapa. En cuatro, hemos hecho la electricación gestionando el Ministerio de Energías Minas. En quinto, hemos hecho las biogestores. Gracias, señor alcalde. Lo que has prometido en este Cacerio de Ticrapa, un poco hemos avanzado. Como tú, crees que no va a trabajar ningún alcalde, no han trabajado años anteriores. Gracias, señor Pedro Castillo, como era alcalde, hecha, aunque sea trocha, carruzable. Ahí durante cuatro años estábamos botados de Ticrapa. Cuando entraste al alcalde, señor alcalde, ya hemos ya, un poco, seguimos trabajando. Y bueno, hasta ahorita hemos seguido trabajando. Muchísimas gracias, señor alcalde. Ahorita lo que estás, visita en Cacerio de Ticrapa. Nosotros como regidores hemos venido fiscalizando estas obras y apoyando a los dirigentes para que se haga realidad. Toda solicitud presentada por ellos ha sido gestionada y apoyada por nosotros los regidores para que el Cacerio de Ticrapa, pues con sus obras, sea una realidad. Ahora, no tan solo estos biodigestores sirven al Cacerio de Ticrapa, también se han ido al Cacerio de Uchucolca. Yo creo que con este proyecto, dos sectores han sido beneficiados. Señores de Ticrapa, no los hemos defraudado, sus sueños hemos hecho una realidad, pero no creo que sea todo eso si no nos falta apoyo a la agricultura. El tiempo ha sido demasiado corto, quizá nosotros hubiésemos querido apoyarles mucho más, pero nunca es tarde y nuevamente nos volveremos a ver quizá en el mismo camino. Muchísimas gracias. Me da gusto venir a Ticrapa, como dice Teófilo y otros dirigentes, que hoy día están con nosotros. Cuando llegamos Ticrapa era tierra abandonada. Parecía que no pertenecía a la ciudad de Caraz. Encontramos estas aulas derruidas, a punto de caerse. Con el mismo Teófilo, acá presente, estuvimos en el Ministerio de Energía y Minas. ¿Te acuerdas, Teófilo? Ahí tengo tu fotografía. Hablando con el encargado de lo que es electrificación rural. Y se consiguió el proyecto para que toda la comunidad Cruz de Mayo tenga luz. Ahora no existe ningún cacerío de la comunidad Cruz de Mayo que no tenga luz. Todos tienen luz. Y eso es una obra que dejamos para el recuerdo. Hay mucha gente que dice que el alcalde Roncano no hizo ninguna obra. Es que nunca salió a visitar estas obras. Y ahora que salen, pues ojalá se den cuenta que sí se han hecho obras. Y se está haciendo obras que hacen que mejore la calidad de vida de nuestra población. Igualmente pensamos en la salud de nuestra población. Por eso hemos dejado ya las letrinas de lado. Y estamos con un método moderno en zonas rurales. Para el tema de saneamiento como es nuestros biodigestores. Que va a servir al colegio. Va a servir a toda la población. Y tiene un largo tiempo de uso. Y sabiéndolo usar, ustedes tienen para tiempo para servirse de lo que significa esta obra útil. ¿Qué hora yo realmente estaría en el centro poblado de Yaxxu? Que el pueblo de Ticrapa, Ayapa, Cuyashca pueblo y Ayapa, Xupa pueblo. Y saben que paso a paso mejor antes avanzan. Entonces, séme qué rato yo, no callaba, saludaré que agente municipal, teniente gobernador sesante, Alejandro Vincho. ¿Me chico qué gane aquí? Alejandro Vincho. Y agente municipal, Goñi, que periodo hecho último Rurakarin, que es un periodo con biodigestores. Que bastante desean vida, cambia, cambia, cambia. Pueden un Ticrapa, papá. Y te cuyo chico, siempre, ya para llantik. ¿Ya curini? ¿Pueden un Ticrapa allí, o para ll神í? ¿La Dulce? ¿Ya cuyo chico? Entonces, pues, ¡Pueden decirte que hay blij en el tiempoberto. Nuestro agradecimiento muy profundo a la Gerencia de Desarrollo Social ya que hemos estado quizás tocándole la puerta para poder contar con estos servicios y siempre nos han atendido con mucha amabilidad eso no cabe duda y queremos darle ese gran agradecimiento que será de mucho apoyo, de mucho aporte para la preparación de los alimentos que nos llegan de Caliwarma creo que este apoyo que nos llega va al reconocimiento de toda la población de este caserío de Ticrapa saludo ¡Gracias!